Padre, necesito que derrames tus bendiciones sobre mí, pues las deudas y los préstamos sin pagar están atormentando mis días. Amado Dios, extiéndeme la mano en estos momentos de apuros, pues Tú eres el dueño de la felicidad y de la abundancia. Señor, ayúdame a solucionar mi situación económica por la que atravieso. Reconozco que yo solo no puedo con mis problemas. Necesito que seas Tú acompañándome y guiándome. Te suplico me des la sabiduría para actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar las decisiones correctas con las que pueda acabar esta situación de una vez, pues de esto depende mi bienestar y el de la maravillosa familia que Tú con tanto amor me concediste. Señor, por el poder de Tu palabra, hoy acudo a Ti y te pido perdón. Saca a la luz todo pecado oculto, toda dificultad que está impidiendo la bendición económica. Revela a cada uno de tus hijos la raíz que está dando fruto malo de ruina, miseria, escasez y puertas cerradas. Como se secó la higuera desde la raíz, asimismo, se seca toda maldición de escasez, de ruina y misericordia en mi vida, en mi casa, en mi negocio. Por favor, muéstrame el camino para seguir adelante y diez días de más calma y prosperidad, aunque también en el valle de las sombras, lleno de problemas económicos y carencias. No temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo. Tú me darás los remedios para avanzar y triunfar, porque Señor, Tú me perdonas y me libras de toda esclavitud de deudas adquiridas por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría. Tu vara y Tu callado me infundirán aliento en mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Permíteme ahora la dicha. No me dejes solo, no me dejes sola ante tanta desdicha. A continuación, concéntrate en esto en particular que tanto necesitas. Tan solo relájate, libera tus pensamientos y pídelo con mucha fe. San Miguel, mi amado Arcángel. San Miguel, que nos preserva de daños y nos atiendes y proteges en los reserves de la vida. Con toda mi confianza y esperanza, te pido que uses tu poder y fuerza para auxiliarme. Y como fiel seguidor tuyo y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección. San Miguel, vencedor de los espíritus rebeldes, depositario de las almas y de excelencia y virtud sobrenatural, te ruego distancias de nosotros a todo enemigo y sus envidias y sus malos pensamientos. Llévate el infortunio que sufrimos desde hace tiempo, aparta muy lejos todo lo que nos agobia. Asístenos, cuanto antes, para tener una economía saneada, libre de incertidumbres e intranquilidades. Y alcánzame de los cielos lo que con mucha fe y esperanza, pido con esta oración. Amén. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres Glorias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo, apóstolo glorioso del Señor, gran intercesor en todo problema difícil. Hoy recurro a ti, con mucha fe, para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel, siervo y amigo de Jesús, querido aliado y protector, abogado de los casos difíciles. Ruega por nosotros, que acudimos a ti, confiados de tu ayuda. Tú eres mi santo querido, mi noble defensor. Acoge mi oración, dirige a mí tu mirada compasiva y humilde. Te pido, mi buen San Judas Tadeo, que guardes puros mis sentimientos y rebosantes de amor a María Santísima y a su amado Hijo Jesús, nuestro Redentor. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío. Los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia, y la Iglesia te honra e invoca, universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh Señor Jesús, por la virtud que les otorgaste a tus apóstoles, te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo, porque eres mi fuerte de amor y piedad. Yo te alabo y te bendigo, santo Judas querido. Te pido que me vaya bien en todo lo que realice, en mis empresas, en mis trabajos y negocios. Líbrame de todos los enemigos que pretendan acecharme en dondequiera que esté. Bríndame tu protección y bríndame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda. Asiste con tu admirable y muy eficaz intercesión, acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones. Por el amor inmenso que sentiste hacia mí, el divino Maestro Jesús, te imploro que hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han concedido para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos con gran esperanza. Ahora dile a San Judas tus problemas y con inmensa fe y confianza, pídele su preciosa intercesión. Te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios y que se haga en todo según su santa voluntad. Glorioso San Judas, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción y desde ya y desde ya te agradezco infinitamente por los favores recibidos. Así sea, ahora haz el credo. Tres Padre Nuestro, tres Ave Marías y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio. Amén.